Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. A mitad del día, la actualidad política, económica y social al estilo de Matías Bonelli. Por Radio Conexión Abierta. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 12 y 1 del mediodía, como todos los viernes. Esto es a mitad del día por Radio Conexión Abierta. Temas tenemos varios y lamentablemente tenemos que ir más o menos por los mismos temas siempre. ¿Por qué? Porque siguen apareciendo números que tienen que ver con lo económico, con lo político, con lo social, que no están siendo buenos y esto está generando mucha preocupación en el gobierno. Como si faltara algunos números que no le vienen bien al gobierno. Por supuesto no le vienen a la Argentina en principio, ¿no? Pero si vamos a lo estrictamente político, no le viene bien al gobierno de CIA porque en medio de un año electoral que aparezca un índice oficial encima, no es que en este caso es de alguna consultora, de alguna universidad o de quien fuera, decía números oficiales que ya hablan de una inflación que está rozando nada más, un índice de pobreza que ya está rozando el 40%, complica y mucho las cosas, sobre todo porque esto representa un crecimiento en relación a la última dimensión y lo que dicen todos es que lamentablemente esta cifra sigue en crecimiento, no es que hay una posibilidad de que empiece a caer y esto por supuesto también genera ruido en dos ámbitos. Uno por supuesto es en la inflación, en los índices altísimos que se están viendo en la inflación donde ya estamos pensando, por lo menos las consultoras, no están hablando de un incremento de entre 6 y 7 puntos por lo menos para marzo, por encima de lo que fue febrero y eso por supuesto también le quita poder adquisitivo al bolsillo de la gran mayoría de los argentinos porque no ganan, o por lo menos no suben sus sueldos en relación a lo que va subiendo la inflación en la gran mayoría de los casos. Como decimos siempre, hay gremios más fuertes que tienen la suerte de que sí pueden lograr eso, otros lamentablemente no. Por el otro lado, también lo que empieza a traer esto no es que hiciera falta la aparición de números, pero sí colabora poco, digo a la conflictividad social que ya estaba bastante en alza, digamos, estamos viendo desde hace tiempo cortes, acampes, protestas y demás movimientos, sobre todo en Capital Federal, como ocurre siempre. Y ahora empiezan a aparecer también, ya con los números en la mano, los números oficiales, insisto, en la mano, ya se empiezan a ver reacciones de grupos piqueteros donde se vuelve a reclamar, se vuelve a poner sobre la mesa la situación de qué hacemos con los planes, ¿no? Porque recordemos que el gobierno de la mano de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario está tratando de achicar el gasto estatal, el gasto del Estado, porque justamente es una de las variables que se acordó con el fondo, lo digo, es algo que se debe hacer según lo que marca el fondo. Por supuesto, esto genera muchísimas, pero muchísimas controversias dentro del gobierno, porque sabemos, el presidente no está alineado a lo que es el alama kirchnerista, si se quiere, pero también genera inconvenientes y fuertes fuera del gobierno, les decía, porque ya hay movimientos piqueteros que están diciendo, esto también es parte de una política de reducción de planes sociales, que es lo que viene haciendo el gobierno, y en el arranque del año también hubo un recorte de planes sociales, por eso lo que se prevé es que además de la inflación, los índices de pobreza e indigencia sigan creciendo, porque recordemos que este casi 40% de pobreza que tenemos hasta ahora es de fines del año pasado, lamentablemente en el arranque del año los números de inflación no están acompañando, no están ayudando absolutamente para nada, pero vamos a ver en qué termina. Hoy, por ejemplo, habló la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que viene teniendo un enfrentamiento muy, pero muy fuerte con los movimientos sociales, especialmente con Grabois, que es uno de los que más fuertes le está tirando, y dijo que al gobierno esta situación le duele y le ocupa, bueno, menos mal que le duela y le ocupa, y que se van a tratar de redoblar los esfuerzos justamente para mejorar el nivel del poder adquisitivo del salario. El tema es cómo se hace, porque Tolosa Paz está en desarrollo social, no en trabajo, desarrollo social, y justamente quien define, entre otras muchas cosas, qué se hace con los planes sociales, y es la que pusieron en ese lugar para hacerse cargo básicamente del recorte de los planes después de que salió su antecesor. a ellos la pusieron básicamente para eso, para que dé la cara en cuanto a lo que es el recorte de estos planes, que sea, digamos, la figura que corra el costo político de lo que se tenía que hacer en ese momento, y que se va a seguir haciendo, porque ya hubo varios recortes, y esto va a seguir. Si la actualidad tiene muchas interpretaciones, Matías Bonelli te ayuda a entenderla con claridad en A Mitad del Día. Mazalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. En Edesur creemos que cuidar la energía es todo lo que está bien. Si usás el aire, ponelo a 24 grados, porque es la manera más eficiente de refrigerar tu casa. Además, podés mantener los ambientes frescos cerrando las cortinas y usando el ventilador. Cuida tu energía. Edesur. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Portenia. Nos une la ciudad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos. Innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria. En la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar. Por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. ¡Gracias! 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 ¿Estás escuchando? ¡A mitad del día! ¡Paga todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple! ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia servicios financieros. El segmento de las empresas y marcas nos llama. Entrevistamos a... Muy bien, a las 12 y cuarto entrevistamos a Milton Curet, el exgerente ejecutivo de Bodega de Argentina, porque desde hace un tiempo ya que el sector vitivinícola viene mostrando algunos inconvenientes, viene dejando en claro que necesita algún tipo de ayuda. Pareciera que llega, ahora se aplicó, se va a aplicar, mejor dicho, un dólar que sería general para todo el sector agropecuario, en el que, por supuesto, entra el sector vitivinícola. Curet, ¿qué tal? Matías Bonnelli habla. Hola Matías, buen día, ¿cómo estás? A vos y a tu audiencia. Bueno, gracias por el contacto. Bueno, ¿qué expectativas tienen con esto? Porque ustedes estaban pidiendo ya desde hace mucho, desde el año pasado, que estaban tratando de que se impulsara lo que se debía llamar el dólar Malbec, que sería algo similar a lo que ocurrió con la soja, que es un tipo de cambio diferencial. Ahora se va a dar algo genérico para todo el sector agropecuario, por supuesto ustedes están adentro de eso. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Bueno, nosotros desde hace ya un tiempo largo venimos, necesitamos una mejora en la competitividad, dado los incrementos de costos que hemos tenido versus la evolución del tipo de cambio. Esta es una industria que exporta valor agregado, y por lo tanto necesitábamos mejorar la competitividad y consideramos en ese sentido como primer punto que no nos corresponden las retenciones. El vino paga 4,5% en concepto de retención. Desde el momento mismo en que se aplicaron, que venimos reclamando la quita, pero bueno, no hemos tenido éxito. Y luego surgió ya algunos reclamos con relación al tipo de cambio en sí mismo. De alguna manera quitar ese 4,5% ya era una mejora, pero bueno, no ha sucedido. Y en los últimos anuncios que en Vendimia se hicieron en Mendoza, el Ministro anunció un tipo de cambio para las economías regionales, en el cual, en el caso de la vitivinicultura, hemos estado trabajando con los funcionarios de Agricultura y del Ministerio de Economía, sobre todo para entender la lógica de la industria vitivinícola, que es muy diferente al tipo de cambio diferencial que ya se viene utilizando, por ejemplo, para la soja, el dólar soja. Nosotros tenemos una lógica de negocio totalmente diferente. Los clientes del exterior nos compran. Tenemos un proceso para preparar los pedidos, luego para comprarlo, en fin. El tiempo necesario, requerido, es otro. Y bueno, hemos estado trabajando en esos detalles sin tener la precisión, obviamente, ni del valor ni del tiempo en que podría ser aplicado. O sea, no hemos tenido la confirmación aún. Claro. Aparentemente sería de 300 pesos el dólar, no sé cómo les viene eso. Por supuesto, mejor que lo que está hoy es, pero le sería suficiente, bueno, siempre, mientras más, mejor, ¿no? Pero, ¿estaría dentro de las expectativas o se quedarían un poco cortos? Dependiendo cómo evolucionen el resto de los costos y cuánto sea el tiempo. Claro. Posiblemente, si es un tiempo prudencial, posiblemente en el inicio pueda estar bien. Habría que buscar alguna manera de variabilizarlo, porque los insumos tenemos incrementos casi de forma permanente. Entonces, posiblemente en el arranque pueda ser un valor aceptable. A lo mejor en el tiempo puede ser que se quede un poquito corto, sobre todo en la metodología que vayan a utilizar las bodegas para poder liquidar. Eso no lo tenemos claro. Es decir, en qué momento, si es en el momento de la cobranza, ¿cómo va a jugar eso en el tiempo en que se abra la ventana para hacerlo? ¿Hoy se les están pidiendo con mucha anticipación los dólares que van a necesitar para importar? Hoy, en todo lo que tiene que ver con la importación, tenemos todo este sistema de las iras y para los pagos al exterior, porque al ser una industria con agregado de valor, también tenemos que pagar al exterior comisiones o temas marcarios, asesoramientos, etcétera, promociones, acciones de promoción y publicidad que van por el sistema de la CIDACE. En ambos casos estamos con muchas demoras en las aprobaciones, sobre todo en los temas que tienen que ver con insumos. Nosotros tenemos algunos insumos que necesariamente debemos importarlos porque no existen en la Argentina, como es el caso del corcho o el caso de las maderas para añejar vinos. Ahí estamos con muchas demoras y con mucha preocupación. Los proveedores locales y las bodegas que importan en forma directa están al límite de situaciones complicadas. Ahora, ¿esto está trayendo algún tipo de problemas a la producción? ¿Estamos viendo alguna baja de producción a raíz de esto? ¿O estamos cerca de verlo? Digo, porque hoy sabemos que hace rato las importaciones no están teniendo el camino esperado. ¿Sabemos también que tampoco lo van a tener? O sea, que esto sigue para largo, por lo menos durante este año, ¿no? En lo inmediato no estamos viendo una detención de producción. Sí estamos preocupados porque los stocks que tenemos para adelante tenemos coberturas cada vez menores. Se están comiendo los stocks de alguna forma, ¿no? Correcto, sí. Sí, las bodegas suelen, sobre todo con el tema corchos, que en ese caso al ser importado siempre se ha trabajado con stocks altos por las demoras que puede haber en los envíos, en los embarques. Claro. Siempre se ha trabajado con stocks un poquito más largos. Sí. Hoy se está trabajando con stocks muy cortos y eso pone en riesgo la producción futura, ¿no? Y de lo que traen de afuera, de lo que importan, ¿hoy el corcho es lo más problemático, lo que más estaría empezando a faltar o lo que más les cuesta traer, o hay algún otro insumo? Y hay insumos que han sido, que son críticos y, bueno, además de los tapones de corcho, tenemos, como le decía, las barricas, que ya han sido necesarias para cosecha. Depende de las metodologías de elaboración, hay muchas bodegas que las requieren de inmediato en el mismo proceso de elaboración y ahí hemos tenido algunas dificultades. También enzimas y levaduras, son insumos que se utilizan para los procesos de elaboración de vinos, también hemos tenido algunas dificultades. Y después tenemos la tecnología, básicamente, que utiliza la industria vitivinícola, en su gran mayoría es tecnología italiana, con lo cual necesitamos repuestos para hacer los mantenimientos y demás, y algunas inversiones que se han hecho también. Hay compañías que han hecho inversiones, sobre todo para cosecha, y máquinas que ya estaban prontas a llegar, han tenido dificultades para poder desabrarse. Y en el medio de esto, dos consultas también, que de alguna forma puede estar relacionada. ¿Tema precios, cómo lo están manejando y cómo viene el consumo? Bueno, hemos tenido en este sentido, tenemos prácticamente cinco meses de disminución. ¿Dinmunición de consumo? Tanto en el mercado local como en el mercado externo. En el mercado interno, bueno, fundamentalmente el crecimiento de costos y con la nueva cosecha es fuerte. Pensemos que la cosecha, además de la macroeconomía de nuestro país, hay que sumarle la situación particular de la vitivinicultura, donde estamos teniendo una cosecha de las más bajas de los últimos años. Eso ha hecho que el precio de la materia prima se incremente entre un 200 y un 300%, y la imposibilidad de pronto de trasladar esos incrementos a precios en el mercado local, porque en el caso, bueno, por un lado el bolsillo del consumidor está más difícil, y por otro lado tenemos restricciones de incrementos en el canal supermercado. Entonces, esa situación, sobre todo en los vinos de los segmentos más bajos, los pone en una situación de rentabilidad prácticamente nula o negativa. Entonces, en muchos casos se hace difícil para las compañías producir y vender, teniendo poco vino y venderlo a precios, realizándolo a precios que no le son rentables. Claro, totalmente. Entonces, hay un conjunto ahí de restricción económica versus restricción del bolsillo del consumidor que está haciendo que el consumo decresca. Claro. ¿Cómo marcaría la curva de los últimos cinco años que dice que hace cinco años viene cayendo? ¿Cómo son los números? No, cinco meses. Cinco meses, perdón. Cinco meses. No, no, a ver. En general, el consumo de vinos, tanto de vinos como de exportaciones, en los últimos cinco años se ha mantenido estable, con un buen crecimiento durante pandemia, tanto en el mercado local como en el mercado externo. La pandemia nos hizo estar en casa y nos generó ocasiones de consumo que tuvieron un impacto positivo en el consumo de vinos. Pero luego, a partir de ahí, bueno, el mercado local ha sido, hemos tenido volumen, recuperando los volúmenes de alguna manera prepandemia. Claro. Pero hemos visto con mucha preocupación los últimos cinco meses que han mostrado de crecimiento que, bueno, que vamos siguiendo con las situaciones que recién les comentaba. Totalmente, totalmente. La última, las condiciones climáticas, se quían en algún lado, heladas en otro, porque no nos faltó nada. Les pegaron muy fuerte en lo que es la producción. ¿Cómo creen que van a cerrar el año? Nosotros venimos con problemas de agua en general en el oeste argentino, donde tenemos la mayoría de las producciones vitícolas. hemos tenido problemas de agua como consecuencia de faltas de nevadas en aquellas zonas donde el agua es de régimen nival o incluso en aquellas zonas donde es de régimen pluvial. Pero hemos tenido restricciones y venimos teniendo restricciones de agua. Eso es un tema preocupante para nuestra industria. Y a eso hay que sumarle que tuvimos a fin de octubre, 30, 31 de octubre, heladas generales que arrancaron en la Patagonia y terminaron en el sur de Brasil. Eso fue un efecto climático muy fuerte. Difícil a veces de dimensionar la pérdida hasta tanto se haga la cosecha porque de la manera en que afecta a las vides hay que esperar a ver cuánto es la uva quemadura y cuánto es el volumen que tiene. Los pronósticos que han realizado las instituciones oficiales hablan de alrededor de un 25% menos que el año pasado. Nos estamos arrimando al final de la cosecha y es posible que ese número sea algo optimista. Todavía faltan una semana vamos a ver cómo cierra pero más o menos va a ser de ese rango o tal vez un poquito menos. Bien. Milton Curet gerente ejecutivo de Bodegas de Argentina muchísimas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias Matías y buenos días a todos. Gracias. 12.28 Tere y venimos, dale. Tere y venimos, dale. Tere y venimos, dale. Tere y venimos, dale. Tere ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo está realmente difícil? Hay que ver quién quiere agarrar el fierro de un gobierno que va a terminar de vuelta con una inflación cercana al 80 a 100% anual una situación que evidentemente no es positiva ni la más conveniente para presentarse a las elecciones hay algunos nombres que aparecen pero el que todos quieren por lo menos el que todos veían hasta hace un par de meses dentro del gobierno es el de Sergio Massa, el ministro de Economía. Lo que también se dice dentro del gobierno es, con estos números va a ser difícil para cualquiera, y más para el ministro de Economía, que es quien está llevando adelante la gestión económica, justamente. Entonces lo que se está viendo es qué se hace, a quién se presenta. Massa, por otra parte, difícilmente quiera ir a una elección donde sus posibilidades de perder son grandes, en caso de que la situación siga así. Ahora, lo que hay que ver es, si Massa en este caso quiere desaprovechar la oportunidad de mostrarse como candidato a presidente, es un sueño que hace muchísimos años tiene, y algo por lo que viene trabajando desde hace rato. El tema es, lo que decía recién, si se expone o no a una posible derrota, que por supuesto todavía no es una derrota segura del oficialismo, sino una derrota posible, sobre todo por la cuestión económica, algo que incluso admiten en el gobierno. Dicen, con estos números no vamos a ningún lado. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer los agujeros de a quién ponemos, qué hacemos, cómo vamos con esto. Empieza a aparecer un nombre también, que siempre aparece dispuesto, siempre es una carta que se presta para jugar, Daniel Scioli, hoy embajador argentino en Brasil, que siempre tiene ganas, siempre está dispuesto para lo que le pidan, es materia dispuesta siempre. Bueno, en caso de perder, le tocará perder. Ya se había presentado candidato a presidente en 2015, cuando perdió contra Mauricio Macri, perdió y por muy poco, no hizo una mala elección en ese momento, por eso es que ahora vuelve a aparecer como un posible candidato. Decía, muchos más nombres no hay. Alberto Fernández, el presidente justamente, es uno de los que decía, que todavía lo estaba analizando, yo creo que de a poco se está bajando, ayer alguna pauta dio de eso, pero lo que están esperando en el gobierno también es que diga, definitivamente, yo me bajo. Cristina ya lo hizo, de alguna forma, de alguna forma no, porque dijo, no voy a ser candidata a nada, ni a diputada, ni a senadora, ni a nada, no voy a tener fueros, habrá que ver finalmente qué le ocurre, porque muchas cosas pueden pasar de acá, que tengan que cerrar las listas, pero por lo menos, de la boca para afuera, dijo, no voy a ser candidata para nada. Es decir, Macri hizo lo mismo, ahora lo que se espera dentro del gobierno es, que Alberto Fernández haga, tenga también este gesto, porque saben que no es un candidato que pueda llegar a sumar. Ahora, al mismo tiempo, Alberto piensa, ¿quién está mejor que yo? Yo no estoy bien, ok, pero ¿quién está mejor que yo? Y es lo que hablábamos recién, no hay grandes nombres que puedan aparecer hoy, por lo menos, en el tablero del oficialismo de cara a las elecciones de octubre. 12.37, siempre venimos. ¡Gracias! 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 73. No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocé más en buenosaires.gov.ar Terminala Secundaria. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Portenia. Nos une la ciudad. Somos PAE. Líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos. Innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria. En la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar. Por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Si la actualidad tiene muchas interpretaciones, Matías Bonelli te ayuda a entenderla con claridad en A mitad del día. En la provincia de Buenos Aires. Bueno, I'm really tired of hearing what you do. All the samples take my music off to do. We deserve that bad music in good way. Then we will see what kind of band we are. We deserve the best that I could play. We deserve the best that I could play. For your body, for your soul, for your brain. We deserve it. We deserve the best that I could play. Música 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 Bien, 12.47. Se está dando en estos momentos un análisis por parte del Fondo Monetario Internacional para ver qué se hace con las metas de la Argentina, ¿no? Porque sabemos, se había acordado hace algún tiempo la flexibilización de las metas de reservas y ahora lo que se está viendo es otros aspectos, otras situaciones que también la Argentina va a pedir que no se sea tan estricto. O sea, básicamente lo que se está haciendo es decir, por favor, déjenos hacer más o menos lo que podamos, nosotros vamos a tratar de hacerlo mejor, pero las metas se nos están yendo. Las de reservas se bajaron muchísimo y decía, ahora se está viendo qué es lo que se hace con el resto, más hasta ya hace una semana en Estados Unidos, en Washington. Y lo que se intenta con esto también es que se libere un desembolso de 5.300 millones de dólares, con lo que la Argentina podría tener, además de sumar algo de reservas, utilizarlo para distintas cuestiones. Parte de esto, casi 3.000 millones de dólares se van a hacer justamente para pagar o para abonar un vencimiento que tuvo la Argentina con el fondo y que ya venció. O sea, es mucho el volumen que se va a ir solo en el pago de esta deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario. Esto decía recién, se espera para hoy, no se sabe, no hay un horario, no está claro si va a terminar siendo hoy, pero la realidad es que para la Argentina sería importante lo que sí da la sensación, la situación es que con el Fondo Monetario la situación es cada vez más complicada porque lo que decía recién, las cuentas no están dando. El año pasado hubo algunas complicaciones para cubrirlas, como las reservas justamente, tal vez uno de los puntos más importantes o más delicados de toda esta situación, pero el año pasado justamente se logró llegar en reservas al objetivo con el dólar soja, del que tanto hablamos acá. El problema es que este año el dólar soja no va a estar, sí va a estar este dólar genérico para el agro, pero la situación cambia porque ya ahí estamos hablando del golpe de la sequía en muchas producciones, lo hablamos varias veces también, entonces ahí la situación se complica porque el volumen de producción va a ser mucho más chico, las pérdidas que va a tener el país a raíz de esto van a ser muy importantes, se habrá unos 20 millones de dólares. El tema también ahí es que si se achica la producción, se achica la capacidad exportadora de los productores, es decir, que el ingreso de dólares, el ingreso de reservas va a ser mucho menor al que fue el año pasado y al que sí podría acceder la Argentina. Por eso es que se está tratando de ver cómo se achica cada vez más las metas, yo creo que el fondo va a terminar accediendo, pondrá algún tipo de control o algún tipo de situación para que se vaya avanzando sobre esto, pero seguramente vamos a tener muchas reuniones durante lo que queda del año, más tal vez de las que se tenían previstas. 12.50, nos vamos a ir Tere, con un poquito de música, y nosotros nos estaremos viendo entonces el viernes que viene, esto por supuesto es a mitad del día, Radio Conexión Abierta, gracias Javier, gracias Tere Mármol también, hasta el viernes. Gracias. 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 Gracias.